Ok, estamos en el stand de UnitWatcher, 7 años consecutivos viniendo a Spores. Tenemos todo lo que es tecnología de lavandería, pero hemos traído dos nuevos productos. Estamos trabajando ahora con un producto que se llama A-Wallet. Si usted puede ver, aquí está en nuestras pantallas. Sistema que para poder trabajar en los condominios no necesita ya usar moneda, solamente la aplicación por teléfono. Pero también hemos traído, para lo que es la industria hotelera, el nuevo concepto de los productos de inyecta. Productos que son para diluir y mezclar todos los químicos. Aquí lo están viendo. También tenemos piezas de repuesto. Pero lo más importante de nosotros es que trabajamos toda la línea hotelera, donde tenemos equipo de lavadora, secadora. Puede venir a visitarnos. Estamos con ustedes todo el tiempo. Bienvenidos a UnitWatcher.